La primera pregunta es que estoy esperando hasta el último momento. Es muy difícil decirles sobre los errores. Hoy fue nuestro último partido. Así que necesitamos esperar 48 horas. Hasta las 7 o 8 pm es difícil hablar sobre quién está listo para el partido. Solo tenemos problemas con los jugadores del equipo nacional. El equipo nacional en los 23. Ars, Mth, Suhae y Sumi. Esto es la verdad. Los otros jugadores pueden ver. Algunos jugadores normalmente tienen sus, sus, no. Pero pueden ver. El refreiro es importante. Para mí es el más importante. Focuse en mi equipo. No está en las manos sobre las decisiones del refreiro. No está en las manos sobre las decisiones del enemigo. No. Así que prefiero todo el tiempo perder energía en mi equipo. En mis jugadores. En mi equipo. En mi equipo. Y también por otras razones, prefiero control. Y no el foco. Porque no está en las manos. Así que eso es todo. Después de los jugadores. Están jugando cuatro jugadores. Están ganando cuatro jugadores. Así que están en otro lugar. Están en ese tipo de dinámica positiva. Están jugando en el FC Cup. Así que da una buena experiencia. Están ganando el campeón de Nepal. El campeón de Bangladesh. El campeón de Bangladesh. Y el campeón de India. Están ganando el campeón del campeón de Madrid. Así que sí. Están construyendo su mentalidad. Y también construyendo el equipo físicamente. En la misma hora, podemos ver. Que la mayoría de los jugadores. Están ganando grandes margarías. Mucha vez ha sido una penalti. Que abriu la puerta. Para la victoria. Mucha vez ha sido que han ganado. Éramos ganar un gol. Así que sí. Es un campeón de futbol. Y intentaremos usar nuestros brazos. Para intentar obtener la victoria. ¡Gracias!